No oigan el clarín sonoro que de Nazaret ausente obró la Virgen María después de su parto alegre. Hoy hace cuarenta días que nació el Divino Verbo en Belén, en un portal, entre la paja y el heno. Hoy sale su madre a misa sin necesidad de hacerlo enseñando a las mujeres a cumplir este precepto. Hoy sale a purificarse la soberana María, toda rodeada de estrellas, coronada de alegría. Hoy sale a purificarse la rosa de Jericón, siendo más pura que estrellas y más hermosa que el sol. Que triunfante va en las andas, la divina Emperadora, toda cercada de estrellas y coronada de gloria. En los pies lleva la luna, en su cara lleva el sol, y en sus brazos virginales el cordero de Sion. Dos pichones y una rosca, y una candela encendida, hoy viene a ofrecer la Virgen en su misa de parida. Que dichoso el sacerdote, que con reverencia llega, a cogerle de la mano a la Virgen la candela. Con que devoción ofrecen las cristiones y rosquillas, para obsequiar a la madre, las mujeres de parrilla. que con devoción te reza, que con devoción te reza. que con devoción a nuestros pecados, olvida nuestras ofensas, corrige nuestros errores, y en la hora de la muerte. Y en la hora de la muerte, cuando Dios quiera que sea, condúcenos a la gloria, con la luz de tu candela. de la luz de tu candela. De la luz de tu candela. De la luz de tu candela. Gracias.